No podemos creerles a quienes ya defraudaron a México. En su mensaje final, Jorge Álvarez Máinez dijo que los mexicanos tienen derecho a aspirar a un mejor país. Finalmente yo lo que quiero es dar las gracias, dar las gracias a las personas y a quienes me han permitido estar aquí, a Movimiento Ciudadano, por permitirme estar aquí para presentar ideas, causas y propuestas. Gracias porque aunque la vieja política hizo de todo para que Movimiento Ciudadano no estuviera en la boleta presidencial, aquí estamos y estamos demostrando por qué no querían una tercera opción en la contienda, porque es mejor al pasado y al presente que la vieja política representa, porque tú tienes el derecho a aspirar a un México más justo, más próspero y con igualdad. Porque yo no te pido que confíes en mí, este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido, lo vamos a cambiar todos juntos, confía en ti, en que vas a tomar las mejores decisiones para ti, para tu familia, para tus hijos, por tus hijos y por los míos, vamos por un México nuevo. No quiero ser el primer presidente o el mejor presidente de México, quiero ser el presidente del mejor México de la historia y lo vamos a lograr juntos. Soy Cintia López, yo Influyo.